Al menos cinco personas han encontrado a la muerte luego de que sosobrara una frágil embarcación de las denominadas yolas en las costas de Guayacanes, República Dominicana. Esto sucedió el sábado cuando un grupo de personas no identificadas hasta el momento se dirigía clandestinamente a Puerto Rico. Uno de los pescadores que salió en esa ruta y lo encontró a ellos, que si no le encuentran sabía que había pasado, ¿me entiendes? Pero él desde muy temprano estaba sacando a las personas. Realmente no sé decirle qué cantidad se fueron, cuántas cantidades se sacaron, cuántas cantidades se han quedado allá, no se sabe todavía. Y nos hallamos con este suceso. Eran aproximadamente 100 personas ellos. De 90 a 100 personas. Bueno y tuvimos que rescatar a la que pudimos sacar. Sacamos unas 48 personas. La mayoría se quedan allá afuera muertas todas. Con cooperación de los pescadores se han rescatado 43 personas y se han recuperado 4 personas. Hasta ahora es el dato que tenemos. Embarcaciones tanto de la armada y de los pescadores como propios aún pernotan dentro del agua realizando lo que es un sondeo, verificando cualquier anomalía que se pueda presentar.